Hola chicas, espero que estén bien, he estado bastante perdida con esto de los videos de YouTube, pero tranquila porque voy a hacer uno hoy y básicamente es un maquillaje inspirado en lo que son los colores bronceados, perfecto ahora para el verano pero con un reto que es que lo hice en menos de 10 minutos, así que si yo lo hice ustedes también lo pueden hacer yo sé que a veces tomo un poquito de práctica, pero la meta es que sea un maquillaje que ustedes puedan utilizar durante esta temporada para el diario y que pues con unos toquecitos ustedes después allá más adelante le puedan dar ese look más glamuroso si es que van entonces a continuar en la noche o en la tarde, pero básicamente es un maquillaje básico que lo puedan utilizar en el diario ya sea para el trabajo o para hasta mismo la playa, hasta mismo la playa no se puede maquillar quien dijo que no pero obviamente tenemos que saber cuáles fueron los productos que utilicé, así que vamos a ver cuáles son Lo primero es el BB Cream que como pueden ver lo cogí de MAC, este es de Medium Dark y lo bueno de un BB Cream es que esto tiene color, o sea que te va a tener un poquito de maquillaje en el rostro te lo protege y te hidrata, eso es muy importante, siempre protegerte la piel luego entonces utilizo este concealer que es de True Match de L'Oreal y este lo cogí en W45 porque como es bastante líquido y aplica bien rápido pues nos va a ayudar a mucho a que podamos hacerlo bastante rápido el maquillaje lo voy a difuminar con el Beauty Blender, no lo veamos mucho porque lo acabo de usar entonces está un poco sucio y entonces eso me lo voy a, el diario del concealer me lo voy a matizar entonces con este polvo suelto de Clinique y el resto del rostro pues entonces utilizo este polvo base que es de MAC, el mío es en el C35 pero ustedes pueden utilizar cualquier otro polvo que sea suelto o que sea compacto como ustedes deseen luego entonces vamos a utilizar un bronzer, en este caso voy a utilizar un mineral que es color Give Me Sun y es un color como más tostadito, no es tan oscura, es como un intermedio y muy chillón y como pueden ver es como tipo Frankenstein, después les quiero hablar de cómo fue mi experiencia porque la realidad es que este bronceador se me cayó, había fallecido, busqué en Pinterest y encontré cómo podía salvarlo así que este es mi primer producto que salvé del más allá y pues se ve raro pero funciona, que eso es lo más importante y no perdí casi 30 dólares, supongo que se cae otra vez y entonces luego de eso pues sí, vamos a utilizar una sombra pero ahí se me habían caído así que un momentito ok, estamos de vuelta y entonces en este cuarto de sombra me encanta porque básicamente hice, se me perdió la tapa pero no la voy a buscar porque no sé dónde está ahora mi mito pero esto es de L'Oreal, el color es 103 y básicamente van a ver que estos son las tonalidades que van a ver y básicamente esto es un marrón oscuro, un marrón intermedio, un color clarito el rosadito que está arriba casi nunca lo utilizo pero básicamente siempre traten de buscar un cuarteto así porque esto es súper funcional es pequeño, lo puedes tener en tu make up pack y pues te vas a sacar de un montón de ahorros en cuanto muchas cosas que se pueden hacer con esto obviamente nuestro lapicito para definir nuestras cejas, es que lo tienes si no te preocupes lo puedes hacer también con sombra un lápiz negro, si es que a ti te gusta siempre tener el área del ojo adentro oscuro si no pues no te lo tienes que aplicar máscara, es importante y también nuestras brochitas, en este caso pues una para difuminar una para poder aplicar color en la parte de adentro del ojo en la parte de adentro no, en la parte de la esquinita interior del ojo vamos a aclararlo y obviamente una brocha que sea bastante anchita como esta porque vamos a aplicar un solo color en nuestro párpado tanto arriba como abajo y pues esto es excelente porque esto lo hace monté una o sea pateado y lo que entonces por el otro lado van a ver que tiene una parte más finita ya sea porque tienes una parecita así y pues tienes otra que sea finita pues para entonces aplicar sombra aquí debajo del ojo y pues culminamos con el lipstick, lip liner, no lo tienes que utilizar si no quieres pero en mi caso pues lo estoy haciendo y un lipstick de color neutral que en este caso como pueden ver es bastante nude ¿por qué? porque como queremos destacar el color de la piel que eso sea el protagonismo pues queremos tener un labio clarito para que entonces toda la tensión se centra en nuestra piel y en esa piel bronceada así perfecto para ver pero yo creo que lo mejor es que veamos el proceso así que vamos a ver cómo fue que yo logré este look en solamente 10 minutitos ¡Suscríbete al canal! 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 I wanna show all the dark birds I can't go in and through my mind I wanna go the way And take it out my feet tonight I wanna show all the dark birds I can't go in and through my mind Lately people got me all tied up There's a countdown waiting for me to interrupt Time to blow out I've been told you I should do it with To keep both my hands above the black blanket When the light's out Shame on me To be released Uncontrollably I wanna go all the way Taking out my feet tonight I wanna show all the dark birds I can't go in and through my mind I wanna go all the way Well, that was the look finale I hope you enjoyed it Remember, at least 10 minutes Así que tenganlo como reto Cada vez lo vas practicando más Quizás le sale de una Quizás a la segunda La tercera Quizás nunca le sale Pero lo importante es que lo intenten Y que básicamente lo vayan probando Y mientras más minimicen los productos que utilicen Mucho mejor O sea, que mientras menos cosas tengas Para hacer este look bastante básico Mucho mejor Porque así ahorras el espacio en tu cartera Y aportamos el tiempo Lo más importante para nosotros Las que vivimos es un rush Y un más oro Así que ya saben Bueno, de 10 minutos Practiquenlo Bronze Look Para el verano Cuando ustedes quieran No olvides de comentarme Y también de escribirme Y seguirme en todas las redes sociales Están también Mimipavon.com Donde vas a ver mi blog Ahí también Y vas a ver toda la descripción De todos los productos que utilicé También en Instagram En Twitter Y en Facebook También lo encuentras como Mimipavon Hasta la próxima Mimipavon